Cuando voy por la calle Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía Qué cosas no daría por estar juntos Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre estás sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Comienza a florecer mi corazón Y cada vez más a florecer mi corazón Comienza a florecer mi corazón